Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal chicos. Estoy muy contenta hoy porque hoy les voy a enseñar cómo hacer este fondo, ya que creo que exagero un poquito, pero este es el fondo que tengo en mi cuarto de México. Yo les dije que les iba a enseñar cómo lo hice. Es algo fácil, pero si tienes menos de 13 años, yo creo que sí ocupas ayuda de tus papás o de alguien que te ayude, porque yo estoy muy chaparra y necesitaba ayuda para pintarlo de mero mero arriba. Pues ya chicos, si están interesados en saber cómo pinten mi fondo, entonces por favor sigan viendo. Muy bien, pues esta es la pared que vamos a diseñar. Lo primero que vas a hacer es tomar una foto de tu pared y luego pasas la fotografía. Mira, ahí estoy yo. Pasas la fotografía a una imagen en Paint y la vas a hacer chiquita y después lo que vas a hacer es darle clic aquí, aquí arribita. No sé si tienen el nuevo Paint o algo, pero yo tengo el 2000. No sé, no sé, pero usen esto para hacer rayitas. Escojan su tamaño y ya voy a empezar a hacer las rayitas. Y pues ya te puedes poner creativa. Realmente no hay una forma exacta como hacer esto, pero ahí vas formando las rayitas. Y bueno, yo me guié con la pared que tenía en mi cuarto en México. De hecho, si no han visto mi room tour, les voy a dejar un link en la parte de abajo para que lo puedan ir a ver. Pero tengo básicamente este diseño. Les había explicado de que yo me había inspirado en una foto en Pinterest. No creo que la encuentre, pero pues yo me guié con mi pared de México. Así que este es el diseño que voy a hacer. Y después voy a guardar esta... Voy a guardar esta imagen. Y pues bueno, ahí está mi imagen para guiarme. Y ahora lo que sigue es pintar. Y después lo que vas a necesitar es pintura. Yo voy a utilizar la misma que usamos para pintar nuestras paredes. Que se llama Astronomical y la compramos en Home Depot y es de esta marca, si les interesa. Pues vas a necesitar cinta. Pueden usar la cinta que quieran, pero esta es especial para paredes. Y lo último que van a utilizar es una brocha. Ok, primero vamos a crear esta rayita y esta rayita. Lo que hice fue acomodar cinta lo más derechito que pueda. Ustedes pueden usar un nivelador. De hecho se los recomiendo. A mí me gusta hacer las cosas mal. Así que así le hice. Y si se fijan, dejé un espacio entre las dos cositas. Este, les recomiendo que usen cinta más delgadita. Yo usé esta gruesota porque es la única que tenía. Y después lo que hice fue agarrar un pedacito de papel y medir más o menos... Cuánto miden las rayitas para usar el mismo ancho en todas las rayitas. Eso es lo primero que tienen que hacer. Listo. Ahora pegué estas dos, entre estas dos que había hecho primero y después una en medio y otra así. Muchos se van a preguntar, oye, pero cuando quites la cinta te va a hacer falta pintar, o sea, este pedacito. Ahorita les voy a enseñar cómo hice esa parte. Pero primero, hagan esto. Y listo. Ya pegué la cinta en la pared. Vean qué padre se ve con dos rayas. Pero pues, lo que vamos a hacer es solamente una. Quité el enchufe para pintar mejor alrededor y que no se me vaya a manchar. Y ahora lo que voy a hacer es pintar entre todas las rayitas. Entre estas dos. Esta y esta. Y voy a hacer eso ahorita ya. Listo. Ya terminé de pintar las rayitas y le voy a dar una segunda pasada. Y después voy a quitar la cinta. Así que vamos a hacer eso. Muy bien. Bueno, esta está la parte del enchufe. Pero ya voy a empezar a quitar la cinta. Y así se debe más o menos. Esa es la parte más divertida. Quitar la cinta. No se preocupen por eso. Ahorita la vamos a pinchar. Listo. Ya despegué esta cosa. Y pues así se van a ver las rayas como que incompletas. Pero ahora lo que voy a hacer es pegar cinta en solamente estos pedacitos. Es lo que les quería decir. Así que voy a hacer esto en toda la pared. Listo. Ya le puse cinta a todas las esquinitas que me faltan. Mañana lo que voy a hacer es pintar esos cuadritos que ven ahí blancos. Así que ahorita regresamos. Y eso es todo chicos. Espero que les haya gustado. Este, verdad que es muy fácil. Este, yo creo que me gasté como menos de, yo creo que como de un litro, como un octavo. De un litro. Este, así que no, realmente no gasté mucho en la pintura. Este, yo utilicé la misma pintura con la que pintamos nuestra casa. Este, para los que nada saben, este, nosotros, yo vivo en Estados Unidos y fui a México. Y allá hice un room tour. Y en este room tour les enseño cómo está toda la pared pintada. Y la verdad es que se ve súper, súper padre. Este, por favor vayan a verlo. No se lo vayan a perder para que más o menos tengan ideas. Esto es solamente un pedacito de pared. Así que quise traerme esa pared para acá. Y la verdad es que se ve muy padre. Si tú quieres, puedes ponerle cuadros o lo que tú quieras. Yo pienso ponerle un cuadro que aquí está. Este cuadro de aquí, no sé si lo alcanzan a ver. Pero si se fijan, en mi room tour tengo así como que unos cuadritos que hice muy bonitos. Colgué fotos, así algo más colorido. De hecho, pensamos pintar la puerta también roja. ¿Ustedes qué opinan? ¿La pintamos o no? Y pues si les interesa, ya después voy a hacer un house tour. Un tour de mi apartamento porque nos mudamos otra vez. Ya iba quedando más o menos, pero yo creo que voy a pintar esta misma pared en la pared que está enfrente. Ya después la van a ver. Así que suscríbete para que no te pierdas esos videos. Dele a like este video si te gusta. No se te olvide suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno, ninguno, ninguno de mis videos. Y no se te olvide seguirme en todas mis redes sociales. Se los voy a dejar aquí. Bueno chicos, espero que estén muy bien. Que se la pasen súper bien. Los quiero mucho este y yo los veo en el próximo video.